Seguimos avanzando para proteger el programa Encicla y buscando que todos los bandidos y delincuentes que lo quieren dañar sean judicializados. Una mesa de trabajo con la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz, la Subdirección de Movilidad, acompañado adicionalmente por la SIJIN, por la Policía Judicial y por el Comandante de Policía, nos permitan establecer una línea investigativa para atender todos estos hechos criminales. Los cuatro comandantes también de las estaciones donde tienen más incidencia el programa Encicla y donde se vienen presentando más situaciones anómalas, están comprometidos para seguir protegiéndolo y también para establecer una línea que permita capturar a todas las personas que están afectando y degradando el programa. Estas son acciones reales y contundentes desde la entidad con el fiel propósito de seguir promoviendo la movilidad activa y llevar a cabo la ampliación del programa Encicla acompañado de bicicletas eléctricas. 1.300 millones de pesos aproximadamente han sido la inversión de 10 meses y medio para la recuperación de todas las bicicletas que se han dañado al igual de las estaciones. Estos hechos vandálicos afectan el programa, pero seguimos avanzando desde el área metropolitana para tener acciones reales y contundentes. En el diagnóstico se ha establecido que cerca del 75% de las situaciones anómalas se presentan en cuatro comunas, propiamente en el sector de Laureles, Estadio, Guayabal y Centro. Es de esta forma que acompañado con los comandantes de policía se establecieron acciones para vigilancia y coordinación a fin de presentar una situación de mejor seguridad para este entorno. Sin embargo, invitamos a toda la ciudadanía para que tengan una apropiación y cuidado por el programa Encicla que representa mejores condiciones de vida para todos los habitantes del Valle de Aburrá.